El Consejo Hondureño de la Empresa Privada entregó anoche reconocimiento a 12 empresarios y empresarias que por muchos años han contribuido al desarrollo de Honduras. Los reconocimientos fueron entregados a los que aún están con vida y a los familiares de los que ya gozan en la presencia del Señor. Los galardonados fueron Juan Canaguati, fundador del Grupo Lobable e impulsador de la maquila en Honduras. Hay mucho que podemos hablar de mi padre, pero hay tres cosas que son fundamentales que quisiera compartir con ustedes. Uno es el amor y el respeto a Dios y a la familia, que promulgó con ejemplo y liderazgo desde su hogar. Era un esposo entrañable, era un padre que al mismo tiempo te aconsejaba. Rafael Ferrari, empresario de radio y televisión. Don Emilio Larache, empresario comprometido con el cuidado del medio ambiente, quien además asegura que es difícil ser empresario en nuestro país, pero es aún más difícil cuando se es una persona que se trata de andar por el camino correcto. Hay que darle reconocimiento a los que hacen trabajo honradamente, honradamente. Ese es el punto que hay que resaltar, porque hacer negocio sin ser honrado no es un ejemplo y nadie debe seguirlo. Y eso tratamos de hacer. Nosotros trabajamos, es decir, uno se siente liberado al ser honrado, cualquier cosa nadie nos puede tocar. Y eso hay que trabajar, aunque hagamos menos dinero que otros, no importa. Tenemos suficiente y estamos contentos con lo que hacemos. Juan Atala, banquero y convencido que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de las naciones libres. Don Miguel Facucé Industrial, por excelencia creador de marcas y productos de la palma africana. Doña Carmen Aguilar, ejemplo de trabajo y emprendedurismo de la mujer hondureña, productora de los famosos chicharrones de Comayagua. Los grandes desafíos han sido mi vida y está llena mi vida. Honorables señores directivos y miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Lejanos hasta aquellos momentos, pero tan presentes en mi mente y en mi corazón, que junto a mi querido esposo, el cual goza de la paz del Señor, iniciamos con múltiples esfuerzos y privaciones, lo cual hoy se ha convertido en un patrimonio familiar y de servicio a la comunidad. Delicias del Carmen inició como un sueño de mi esposo y mío. Con muchos negocios al inicio, no sabíamos exactamente hacia dónde íbamos, pero definitivamente sabíamos que queríamos un futuro mejor. Don Fernando Lardizábal, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Doña Mercedes Sikafi, primera mujer hondureña en maquilar ropa para la exportación. Don Jorge Bueso Arias, a sus 100 años, inspiración de generaciones banquero hondureño que ha impulsado la micro, pequeña y mediana empresa. Que lo merezca realmente, únicamente sintiendo que mi señora, que si algo ha hecho en la vida, por merecer este homenaje, ella me ha ayudado mucho, me ha apoyado, y tal vez sin ella no lo hubiera hecho lo que hice. Y agradeciendo a la COEP, a los directores, a los miembros, y veo que también el homenaje es para amigos y compañeros que ya no están en este mundo, según me cuentan ahorita, no sabía yo eso, y sintiendo pues su ausencia, y bueno, Dios quiere que todavía esté aquí, y tengo que agradecerle a Dios. De igual forma se entregó reconocimiento a Jorge Larache, Judy Kanawati y Boris Goldstein. Trece homenajes a hombres y mujeres que han cambiado la historia del país, y que hoy nuestras generaciones tienen que seguir ese ejemplo, ese ejemplo de honestidad, rectitud, trabajo tenaz, perseverancia, talento, que son indispensables para que una persona tenga éxito en la vida. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha manifestado que es necesario reconocer los buenos empresarios, pero que aún hay mucho más, y que deben de ser tomados en cuenta. Con las imágenes de Manuel Rojas, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital.